Mientras tú existas, mientras mi mirada te busque más allá de las colinas, mientras nada me llene el corazón si no es tu imagen y haya una remota posibilidad de que estés viva en algún sitio, iluminada por una luz cualquiera, mientras yo presienta que eres y te llamas así, con ese nombre tuyo tan pequeño, seguiré como ahora, amada mía, transido de distancia, bajo este amor que crece y no se muere, bajo este amor que sigue y nunca acaba. Mientras tú existas, mientras mi mirada te busque más allá de las colinas, Mientras tú existas, mientras mi mirada te busque más allá de las colinas,